Municipios Web es un programa que los asesora en todo el paso a la virtualización de los temas importantes de su municipio. Dentro del programa tenemos una plataforma virtual que va a ser una feria permanente. Permanente porque necesitamos que en estos programas de reactivación social y comercial, en el marco de las circunstancias que estamos viviendo del COVID, nuestros emprendedores, nuestros empresarios artesanales, manualistas, personas y gestores dedicados a la cultura y al turismo que se han visto tan golpeados por esta circunstancia puedan encontrar una herramienta que les ayude a posicionar la imagen de su trabajo, pero además a hacer el tema de producción y de contacto para relaciones comerciales, sin que eso tenga que generarles una angustia por el tema de la transformación digital y la utilización de la tecnología. Digamos que la corporación tiene inmerso una agencia que se hace cargo de todo el concepto creativo, de la publicidad, del diseño, de ayudarnos a ustedes a encontrar esa dinámica y esa estrategia que necesitamos para que estos espacios por venir, el segundo semestre del 2020 que tiene, digamos que espacios como Amor y Amistad, Halloween, Navidad, tenemos que empezar a direccionar el espacio de las industrias creativas, del emprendimiento, de la economía naranja, de las secretarías de desarrollo que tienen a su cargo el cumplimiento de metas dentro de los ejes temáticos del plan de desarrollo, que puedan tener un programa que sea de carácter integral. Entonces recuerden que municipios huevos no es solamente una feria, de acuerdo a la vocación de cada municipio, construiremos las estrategias necesarias para poder poner a los municipios en un entorno departamental nacional e internacional que nos permita a través de la unidad y de la solidaridad generarles estrategias de reactivación a todos nuestros espacios. Una de las ideas, por ejemplo, es esta, artista y artesano, que cuento tan bacano, son estrategias que vamos a generar en el segundo semestre para permitir que alrededor, por ejemplo, también de emprendimientos agropecuarios, como por ejemplo, tiburón rural y otras estrategias que vamos desarrollando para octubre, por ejemplo, vamos a hacer municipios huevos, y municipios huevos va a ser ese espacio donde nos vamos a unir para ver los talentos infantiles y juveniles de cada uno de los municipios. Este es un resumen de lo que ustedes van a encontrar en municipios huevos cuando sus municipios puedan hacer parte de esta estrategia. Les recuerdo, mi nombre es Carlos Rubiano, Corporación Red de Cultura Ciudadana.